Hola, en este video quiero compartirte una técnica de cómo podemos bailar tango con palos. Es una herramienta que utilizaban los milongueros de la vieja guardia, poco conocida, pero que en verdad recomiendo para mejorar tu baile. Y ahora que no podemos ir a las clases o a las milongas debido a la cuarentena, es un buen momento para incorporar esta interesante forma de bailar. Así que vamos a iniciar con esta técnica que se baila con dos palos que simulan las piernas de tu pareja. Quiero darte primero como ciertas sugerencias y tips de cómo puedes hacerlo. Cuando los trabajes, tratas de que un palo sea diferente al otro para que tú distingas la pierna izquierda de la derecha. Iniciamos. Como primer ejercicio, camina hacia adelante y hacia atrás, buscando que tu pisada caiga al mismo tiempo con uno de los palos y alternando en cada paso. Sigue la música y mantén un ritmo constante. Observa cómo cada paso está bien definido y amplio, con la pierna de atrás extendida. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora practica haciendo ochos, manteniendo tu torso de frente a los palos. De esta forma trabajas tu disociación, separando el torso de la cadera. Pon atención en hacer bien tus pivots, manteniendo tu eje vertical en una postura alineada. Y bueno, si tienes dudas sobre estos movimientos, revisa los videos que tengo en este canal sobre cómo hacer los ochos y el pivot. Ahora colócate en una posición estable y dibuja un movimiento circular con uno de los palos alrededor del otro. Cambia tu peso de una pierna a la otra, manteniendo un ritmo constante. De esta forma también ejercitas tus cambios de peso y fortaleces las piernas. Con estos ejercicios estás trabajando las tres posibilidades básicas de movimiento. La primera opción es moverte al mismo tiempo que los palos. O, segunda, dejar los palos anclados sin moverlos. O, tres, mover uno de los palos colocándote en una posición estable. Ahora, juega y crea alternando estas tres posibilidades de movimiento. Con estos ejercicios hemos concluido nuestra primera práctica. En el siguiente video veremos ejemplos de secuencias que podemos hacer con estos movimientos. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y dejar un comentario.